Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven pa' acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Besas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tú ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.